Hola, mi nombre es Isabel Bielsa Fernández y soy la directora del programa de Ingeniería de Software y Minería de Datos. Y el día de hoy te voy a platicar en qué consiste este programa. Nosotros pretendemos que con la carrera de Ingeniería de Software y Minería de Datos seas un líder creativo, que tengas espíritu de investigación y una visión estratégica para plantear y diseñar soluciones de software que sean innovadoras y que además utilicen una metodología de desarrollo, ambientes gráficos y nuevas tecnologías. Si a ti te gusta el hecho de que te puedas comunicar en diferentes contextos y en diferentes lenguajes, si te gusta y eres autodidacta o tienes esa facilidad de ser autodidacta, si te gusta y te interesan las tecnologías de información y se te facilita la resolución de problemas matemáticos, esta carrera es para ti. ¿Cuáles son algunas de esas competencias que tú adquirirás al estudiar esta carrera? Al estudiar esta carrera tú vas a adquirir competencias como el hecho de vas a poder realizar proyectos que te van a brindar soluciones innovadoras a la de software, vas a manejar información científica y tecnológica, vas a realizar proyectos de investigación y obviamente de desarrollo tecnológico, vas a poder diseñar aplicaciones y sistemas de software, vas a identificar necesidades y oportunidades en la mejora de productos y servicios y vas además a poder realizar análisis y minería de datos, lo que va a ayudar a las empresas a la toma de decisiones. El plan de estudios consta de todas estas materias que tú ves aquí, estas materias, bueno, las que ves con colores naranjitas, rojas, azules, son materias que son adicionales en el cual te van a dar un plus a ti como ingeniero de software, las materias que están en gris son las propias de la carrera y que están relacionadas con el conocimiento. Una vez que tú acabas la carrera para titularte tendrás diferentes opciones que podrás tú decidir cuál llevar, la de excelencia académica, la del examen general de conocimientos, tenemos la de tesis, el desarrollo de una investigación, también puedes por un seminario, un estudio de nivel inmediato superior, un proyecto de intervención o por experiencia profesional. En el caso de los posgrados podrás hacer, por ejemplo, una especialidad en sistemas de la calidad para la innovación, que es totalmente en línea, está uno de sistemas de calidad y hay otro que es especialidad ingeniería de software. Adicionalmente, bueno, pues si no, también puedes hacer una maestría, puedes estudiar la maestría en ciencias computacionales o la maestría en tecnologías de la información y de las comunicaciones, ¿sí? La carrera tiene una duración, como ya lo habíamos platicado, son ocho semestres y dentro de esos ocho semestres, en el quinto semestre y en el octavo harás tus prácticas profesionales y en el séptimo semestre harás tu servicio social. ¿Qué campo laboral tiene un ingeniero de software? Es muy amplio ese campo laboral, pero bueno, vamos a mencionar algunas de esos puntos del campo laboral de un ingeniero de software. Entonces, por un lado, bueno, pues te puedes desarrollar en el sector público y privado que tengan requerimientos de tecnologías de la información. Podrás estar capacitado para ser un consultor. Tendrás, bueno, pues vas a poder desarrollar aplicaciones en tecnologías móviles, en internet, en seguridad, ¿ok? También estarás preparado para ser un administrador de proyectos de tecnologías de la información y, por supuesto, tendrás también toda la capacidad para crear tu propia empresa. Nuestro programa de ingeniería de software es una ingeniería que cuenta con la calidad, ya que estamos acreditados por el CAFEI. El CAFEI es el organismo que evalúa a nivel nacional los programas de ingeniería y garantiza, como dice ahí, los altos estándares de calidad. Y nuestro programa de ingeniería de software y ingeniería de datos se encuentra acreditado por ellos. Nosotros contamos con convenios con diferentes empresas. Algunas de esas empresas son Cisco, IBM, Intel, Bosch, Flex y Tata, por mencionar algunos. Tenemos, contamos con una amplia gama de laboratorios. Vamos a, voy a platicarles de los ingenieros. De algunos de ellos, no quiere decir que son todos los que tenemos, tenemos más. Pero los más significativos para los ingenieros de software y minería de datos son el laboratorio de Intel, donde tú podrás hacer ahí todas, llevarás las materias directamente relacionadas con el desarrollo de software. Tenemos laboratorios de electrónica, donde tú podrás poner en práctica y ahí llevarás materias, donde veas la parte electrónica que tiene relación con la parte de la ingeniería de software. También tenemos el laboratorio de redes, que es un laboratorio reconocido y equipado con Cisco. Y pues bueno, espero haberle dado toda la información necesaria para poder tomar una decisión. Si te queda alguna duda, bueno, pues aquí te estoy dejando mis datos y con toda confianza, en el momento que quieras me puedes llamar por teléfono, enviarme un correo, que tenlo por seguro que te voy a atender. Y la verdad será un placer y un gusto que te inscribas a la carrera de ingeniería de software y minería de datos en la Universidad Autónoma de Guadalajara. Gracias.